¡Ey! 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 ¿Y tú tienes documento? ¿Tú tienes documento? ¿Tú tienes documento? ¡Face! ¿Tú tienes documento? Sí, yo tengo documento, yo tengo documento. ¿Y dónde están tus documentos? Tengo... ...y... ¿Y por qué te llevaron como quieras? ¡Nang! ¡Los вечeros! ¡Ey! 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 ¿Lo ves? ¡Ey! ¡Ey! ...y tu... ...y tu... ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!